En el fin de lograr ejecución de proyectos de prevención, el alcalde de Iguimo, esto en Lambayeque, Juan Santamaría, solicitó una designación de presupuesto para la ejecución de expedientes técnicos. El alcalde del distrito de Iguimo, Juan Pablo Santamaría, ha solicitado apoyo a las autoridades del gobierno central para la ejecución de proyectos de prevención en esta jurisdicción. Bueno, son tres caminos importantes, uno es San Pedro de Zazape, el otro es el camino de Zapame y el otro es el camino de Huaca de Piedra, que fueron muy afectados por el ciclón Yaco y que nosotros hemos hecho el esfuerzo para hacer los perfiles, pero que ahora necesitamos para los expedientes técnicos. ¿Cuánto se necesita? Bueno, para los expedientes técnicos estamos pidiendo 1.200.000 soles, es un costo aproximado de 400.000 soles cada expediente. Y el ministro... Indicó que es necesario que el ejecutivo pueda atender la problemática de su sector, considerando que es uno de los distritos más afectuados cuando se presentan lluvias en toda la región Lambayeque. Mañana para evaluar esa posibilidad y porque ellos nos mencionan y entendemos, no tienen presupuesto para expedientes, pero sí para ejecución, ¿no? Pero seguramente mañana se verá alguna alternativa y también para la ejecución ya estaríamos hablando para fines de año, esperemos que se pueda aprobar alguno de estos proyectos. En esa línea indicó que espera la voluntad y compromiso político por parte de las autoridades para efectuar el desembolso económico que servirá para la ejecución de estos proyectos.